¿Qué tal mi gente? Reportero de fiesta le da un brutal repaso a Anabel Pantoja por una simple pregunta. Yo me creía que cuando iba a ver el clip, pues bueno, iba a ver una Anabel Pantoja súper furiosa, contestándole mal en varias ocasiones. Yo digo, bueno, no... Digo, bueno, la verdad que se ha pasado, tal cual. Pero es que no ha sido así, ha sido por una simple chorrada, por una simple pregunta de si está enamorada y ella le responde con un tono irónico, cariño, algo así, ¿no? Yo entiendo que Iván Reboso, el reportero del que estamos hablando de fiesta, entiendo que le ha sentado mal en el sentido de que, oye, yo te he estado defendiendo, yo no soy un periodista de Sálvame, y se ha sentido como no bien tratado, ¿vale? Mal tratado, vamos a llamarlo así por ella, ¿no? Pero yo creo que está estrapulando y está siendo demasiado exagerado. Yo entiendo que a lo mejor le ha podido sentar mal, pero... Y sobre todo en aquel momento, pero que un día o dos días después de aquello, todavía él tenga esa espinita clavada, como que está súper dolido, no sé. Me ha parecido súper extraño. Al final, Iván Reboso le está preguntando por culpa de Belén Esteban, que confirmó o dio a entender que estaba con su fisioterapeuta. Con lo cual Iván hace su trabajo y le pregunta, oye, ¿cómo está tu corazón? Creo que con bastante respeto, eso sí. Y ella le contesta en un tono un poco jocoso, ¿vale? Pero bueno, tampoco... O sea, ha sido lo único que vamos a ver, o que vamos a escuchar, perdón. Así que bueno, vamos a escucharlo y lo vamos comentando, ¿vale? A ver, a mí me cuesta, a mí me cuesta, Emma. Luego lo voy a desarrollar, pero... Iván Reboso, ¿vale? El reportero de Sálvame. Perdón, de fiesta. Os voy a poner la imagen un segundito, para que sepáis de quién estamos hablando, ¿vale? Me imagino que os sonará, el chico joven, y bueno, que simplemente le iba a hacer una pregunta, en este caso, a Anabel Pantoja. ¿Vale? Vamos a ver qué dice. Hemos tenido un encuentro estos últimos dos días con Anabel Pantoja. Yo me siento un poco defraudado por la manera que ha tenido de tratar, no a mí personalmente, sino al equipo de fiesta, del cual yo me considero parte de esta familia, porque yo creo, y así se lo creo hacer partícipe, que aquí la hemos tratado muy bien, así que, Anabel... Y la hemos defendido... Yo es que creo que para ser reportero tienes que tener la piel también un poco más curtida, ¿vale? Lo que no puede ser tampoco... Y voy a hablar también, cuando veamos que le ha dicho Anabel Pantoja, pues si hay que criticarla también la criticaremos, ¿no? Pero en un principio, como creo que no ha sido para tanto, me imagino que, si le diría yo a este chico, que es joven y tal, que hay que tener la piel un poco más curtida, que le has hecho una pregunta, te ha respondido a lo mejor... O no sé, el problema es empatizar con las personas. De hecho, él ahí comete el error de decir públicamente que le ha defendido bastante, que esto que lo otro. Es que nosotros no estamos aquí para... A cambio... Yo defiendo y luego él me tiene que defender. Por ejemplo, nosotros aquí en el canal hemos defendido mucho a Antonio David, a Rocío Flores y tal, a Olga... Sí, pero eso no significa que yo se lo tenga en cuenta y luego, no, no, como yo te he defendido, tú me tienes que defender. No, no, si mañana me quieres responder mal porque yo le hago una pregunta en un fotocall y, oye, le sienta mal a alguno de ellos, pues me la tengo que tragar, es normal. El hecho de que yo haya defendido alguna causa y tal y cual no significa que ellos me tengan que regalar a mí nada ni que me tengan que responder bien. O sea, yo... Vale el sueldo, digámoslo así, ¿no? Ni más ni menos. Muchísimo, sí. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Es así, o sea, vale el sueldo, a ver si me explico. Que no me puedo encontrar siempre con una respuesta bonita, ¿no? Pero a la vuelta nos lo cuenta. Me estoy preguntando cosas privadas de su vida. ¿Has todo? Pero te veo tocadito, ¿no? Sí. No me ha gustado. Le dice a Mago García que lo ve tocadito. La verdad es que no lo entiendo. O sea, que una cosa es que te hubiera metido un rapapolvo y digo, mira, por mucha percurtida que tenga, te ha metido un rapapolvo. Pero es que no ha sido el caso. Porque yo creo que... Pues a la vuelta se lo contamos a los espectadores. Recibido el premio Arcoiris Canarias en la... Se supone que iban a anuncio, regresan de anuncio y ponen un vídeo explicando qué hacía allí Anabel Pantoja, ¿no? Teoría de mejor influencer. Y allí le hemos preguntado por su nuevo amor. Están en un fotocall, está con Belén Ross hablando Anabel Pantoja y aquí viene la pregunta del reportero de fiesta. De hecho, es Belén Rodríguez la que le está diciendo que, hey, ¿y tú estás enamorada? Le estaba diciendo Anabel Pantoja a Belén Ross porque está ahora con un hombre. Y le dice, ¿y tú? ¿y tú cómo estás? Le dice Belén Ross a Anabel Pantoja. Y precisamente está Iván Reboso ahí que la está grabando y le van a preguntar. Está en un fotocall, es decir, que no le están metiendo la cámara a traición. Está en un fotocall, ¿vale? Anabel ni confirma ni desmiente su romance, pero nos da una pista. Que han venido todos mis amigos del sur. Insistimos para conseguir su confirmación. ¿Y tú tienes el corazón contento? Yo es que no voy a contestar a cosas personales. ¡Cariño! ¡Cariño! Si te parece, vamos a tomarnos algo ya. Venga, vamos. Lo único que le ha dicho en tono jocoso es un poco lo de cariño. Pero realmente, si eso es lo que más le ha molestado a este chico, tiene un problemón. Para dedicarse a esto. Es decir, tú no puedes empatizar con el famoso. No debemos de empatizar con los famosos porque entonces no damos las noticias. No vaya a ser que se enfade. No vaya a ser que es que me da pena. Es que entonces no puedes dar una exclusiva. No puedes dar una noticia. No puedes hacerle una crítica. Que de hecho, de esto se está hablando mucho últimamente. A ver, aquí hay que ser crítico y hay que decir la verdad. Lo que uno piensa, ni más ni menos. ¿Le pueda caer mejor al personaje famoso que conozcas o que no? Es que si no, entonces te estás cerrando puertas en tu canal, ¿no? Atención porque en fiesta sabemos que hasta allí se ha ido su nueva ilusión. David la ha acompañado en estos días tan... David sería en tal caso el chico este, el chico este fisioterapeuta con el que se le relaciona y que Belén Esteban fue la primera que si no quiere que le pregunten, pues, no haber largado fiestas. Nunca mejor dicho, ¿no? ...especiales para ella. Nos hemos puesto en contacto con su fisio personal y él mismo nos confirma que... Bueno, mi gente, yo espero que estéis dando like, ¿eh? ...este finde no iba a estar en Córdoba. Yo no estoy, yo no estoy. No sabemos si David terminará siendo el amor de su vida, pero lo que sí tenemos claro es que a Annabelle no le queda ni una contractura. ¡Que te des masajes, cariño! Desde la uña de los pies hasta la cabeza. Esto fue el día 17 de junio, ¿eh? Y estamos a 19, ojito, ¿eh? Hace dos días. En tal caso sería el sábado. Veíamos en esos premios a Delenro y el que estaba por detrás era Iván Reboso. Iván Reboso. A ver, esto es muy simple, miren. Vamos a ver qué dice Iván Reboso porque está tan, 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 tan molesto con lo que le ha sucedido, que le ha dicho cariño. Le ha dicho, no respondo a cosas privadas, cariño. Como Carmen Borrego acaba de atender generosamente y nos acaba de dedicar unas palabras. Exacto. Carmen Borrego se queda sin trabajo, Carmen Borrego se queda sin trabajo, Iván, ¿vale? Y el único sitio donde se puede colocar es en fiesta. ¿Cómo te va a contestar? Te habrá lamido el micro. El micro, micro. El micro, el micro, ¿vale? Qué mal pensado soy. Era lo único que yo le pedía a Nadel ese día que era muy especial para ella porque siempre me he partido la cara por ella, pero por... Ve, ¿pero por qué? ¿Por qué te has partido la cara por ella? Tú no te tienes que partir la cara por ningún famoso. Tú la puedes defender en un momento puntual. Yo he defendido a famosos en momentos puntuales, pero yo he criticado a esos mismos famosos. Oye, pues que... Hostia, que se puso sin cinturón de pie. No vea la que me cayó con lo de Rocío Flores. Es la única crítica que le he hecho en los últimos cuatro años y medio. No vea la que me cayó. Los criticamos varios compañeros. Evidentemente eso estuvo feo, pues se criticó en el resto de cosas. Pues la he defendido. Pero, pero, que si mañana hace algo mal, pues lo tendría que criticar, ¿no? Y ya está. Pero decepción, decepción con Anabel. Es que tú no te tienes que partir la cara por un famoso. No por nada, sino porque creo en ella. Entonces, ¿qué pasa? Anabel, y lo digo de verdad, ni somos tan buenos, ni somos tan malos, ni irregulares. Pero aquí se te trata muy bien. Y ¿sabes lo que pasa? Me siento decepcionado cuando no quieres, no quieres... Yo entiendo, yo puedo llegar a entender si Iván Reboso dijera esto, si lo hubiera contestado de una forma súper borde, un rato lo hubiera metido en Rapapollo. Pero es que solo le ha dicho que no contesto a cosas privadas, cariño, con tono jocoso, ¿vale? No entiendo, no entiendo. Entonces, yo creo que lo que tú no puedes ser, eres un reportero fandom, ¿vale? Pero porque piensa que te vamos a inferir un daño, te tratamos con respeto, estamos contigo. ¿Qué tiene de malo que te preguntemos si tienes el corazón contento, si es un motivo de alegría? Que es un motivo de... Yo entiendo que Iván Reboso quizá también tenga su Instagram, tenga ciento y pico, miles de seguidores, no lo sé, ¿eh? No lo sé, estoy hablando sin saber. Seguramente tenga, quiera ser influencer y para él, pues, sea un espejo en el que mirarse. Y claro, pues, se ha sentido decepcionado porque era como yo te he defendido siempre y quiero que seas mi amigui, ¿no? Y se ha visto con que ya no es su amigui. Estar bien, entonces, yo creo que tal y como te responde este programa, no respondes igual. Y simplemente quería hacer... Es verdad, es verdad que fiesta no es sálvame, pero insisto, es que creo que Anabel Pantoja tampoco se ha sobrepasado. Es que si se hubiera sobrepasado, soy el primero que digo, ostras, aquí a Anabel se le ha ido la pinza. Como en muchas ocasiones le he dicho, ostras, aquí a Anabel Pantoja se le ha ido la pinza. Yo creo que hay que entender a Anabel pudiendo estar... Ha dicho un compañero, ha dicho una compañera al propio Iván, vaya rapapolvo, ¿no? Como diciendo, es que tampoco ha sido para tanto, ¿no? Y vaya rapapolvo la he echado. De parte, en parte, de acuerdo contigo, que nos podría haber dicho algo más. Belén Ro está hablando que era la que estaba con ella en el fotocall. Es verdad que nos podía haber dicho algo más, pero bueno, ella ha considerado que no tiene que decir nada más. Pero es que sus últimas relaciones han estado demasiado expuestas. Y la justifica, como es lógico, como que últimamente ha estado muy expuesta, sobre todo por la cadena de L5, con lo de Julen, pues ya os imagináis. Si no hubiera sido por superviviente Anabel Pantoja, es que en aquel momento de los vetos, os recuerdo enero, febrero, creo que llegaron los vetos en febrero, era Anabel, 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 todos los días, Julen, Julen, Julen. Y era lamentable, menos mal que entró superviviente y la desahogaron un poquito, ¿no? Se han hecho públicas y, bueno, ella también puede considerar que se le ha hecho daño. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que ella trata es de proteger su nueva relación, si es que la tiene, por supuesto, si lo confirma. Pero eso se puede hacer con educación. Bueno, a ver, no ha sido mal. Evidentemente, ella es la que tiene que mover los tiempos, manejar los tiempos, y si ahora mismo lleva con ese chico un mes, por decir algo, ¿no? O tres meses, será ella la que lo quiera confirmar dentro de equis tiempos, si lo quiere confirmar, si no, pues se le pillará con él constantemente, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué tiene que confirmar cuando a lo mejor es una relación que se están conociendo y dentro de dos semanas no van a estar juntos? Que va a estar constantemente diciendo, no, no, es que nos hemos conocido, no nos ha ido bien. Leche, si lo confirmaste la semana pasada, ¿no? En fin, yo creo que cuanto menos presión, mejor, ¿no? No, pero quería decir, no quiero hablar en este momento por mis experiencias, prefiero mantenerlo al margen, esa lo es. Pero bueno, eso es muy linda, está la confirmación. Sí, pero no te va a responder como tú quieras, ¿no? No es que ahora mismo estoy muy dolida y no quiero responder, ¿no? Es que tampoco ha respondido mal, yo no sé. Me gustaría que dejase un comentario tan mal ha respondido. Yo para mí creo que no, ¿no? Bueno, mi gente, no quiero hacer el vídeo más largo, más o menos el chico ha respondido o ha aclarado lo que quería aclarar. Creo que es un poco fandom de ella y por eso se ha sentido decepcionado por algo que creo que ha extrapolado bastante. Déjenme en comentarios vuestras opiniones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.